Hoy aplaudo, Román. Sí, sí, sí. Deportado, deportado, deportado. No, bueno, bueno. Soy deportado. Bueno, hoy, la semana pasada, vos te habías despedida, no sabías. Entonces, Shogi me dijo que averiguas sobre un deporte y acá, tarea cumplida. Vamos a hablar de lo que están observando. Del Mundial de los Globos. El Mundial de los Globos, lo que estamos observando en pantalla, quienes nos están viendo por YouTube, pueden observar que dice España 19 horas, México-Colombia 12, Argentina-Chile 14. Síguilo en directo por el Twitch Tibete e Ibai. Esto fue en 2021. En 2021 que se creó justamente el primer Mundial de Globos. ¿Quién lo creó al primer Mundial de Globos? Gerard Piqué con Ibai. Gerard. Gerard. No te queremos, Gerard. 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 Con Ibai. Con Ibai. Tiene nombre de persona buena, claramente, no es como suena. El otro día me enteré que está el nombre también del actual de Piqué en la canción. ¿Cómo el otro día? Clara. Clara. ¿Qué joda que el otro día... No, qué joda. No lo sabía, no me di cuenta. No, no lo puedo creer. Te juro que no me di cuenta. Y vos sabías que cuando dice, perdón que te sal, Piqué, habla de Piqué y no de Piqué. Pero Clara, no la relacioné. Era, bueno, era obvio para nosotros. No, no lo puedo creer, claro. Y viste que cuando dice mucho músculo es porque se la pasó haciendo peso. Sí, claro. Bueno, resulta ser... Cuando dice... No puede ser. Resulta ser, chicos, que el ex capitán, digamos, del conjunto azulgrana, no sé si sigue siendo el capitán, y el creador de contenidos vasco crearon este nuevo deporte que promete y ya revolucionó las redes sociales, especialmente Twitch, este mundial de globos que surge después de que vieran un video viral en internet y que se transformó en un campeonato en el que el primero fue con 32 selecciones, una de ellas fue la argentina, y el campeón, lo estamos viendo, fue un peruano. Se anotaban todos por, a través de las redes sociales, videos virales de, o sea, challenge de TikTok, participaban a través de Twitch y demás, así que el primer ganador fue un peruano. Bueno, ¿cómo se juega? ¿Cómo se juega? En un espacio delimitado, acá podríamos jugar, un jugador por equipo intentará que el globo lanzado por su rival no caiga al suelo. Tan sencillo como esto es, pero tiene reglas. El torneo se lleva a cabo en una pista de juego de 8x8, que tendrá distintos obstáculos para complicar las partidas. Los obstáculos y la distribución variarán a medida que avance la competencia. Ahora, esto es así, vamos con alguna de las reglas. El objetivo de cada jugador entonces, como mencionábamos, es lograr que el globo toque el suelo. O sea, ahí ganás un punto. Cada vez que se lo consiga, se recibe un punto. Ah, ¿tienen que tirarlo al suelo? O sea, claro, vos tenés que impedir que tu rival lo tire, pero vos después tenés que tirarlo. Ah, claro. Y así ganás un punto. Yo pensé que era al revés. No, no, así. Los partidos tienen una duración de dos minutos. El jugador que logre más puntos en ese tiempo, es difícil porque es poco el tiempo, gana el partido. La final es de cinco minutos. Los jugadores solo pueden tocar el globo con la mano. Si lo tocan o el globo les toca con otra parte del cuerpo, pierden el punto. Esto es cosa seria. El globo deberá ser golpeado siempre en su mitad inferior. Nunca desde arriba hacia abajo. Ah. ¿Qué pasa, Joey? Claro, así el tipo de golpe de volei. Sí, sí, así. ¿Qué pasa en caso de empate? En caso de empate, al final de los dos minutos de tiempo reglamentario, el partido se decidirá con, no el gol de oro, sino el globo de oro. Un punto sin límite de tiempo en el que los jugadores pueden tocar el globo con todas las partes del cuerpo, salvo con la mano, ya como es el globo de oro. Y en cada partida habrá un árbitro que tendrá la última palabra sobre el cumplimiento de las normas y la validez de los puntos. Perdón, ¿dijiste solo manos? ¿Que solo se puede pegar con manos? No, no, en el último, en el globo de oro, sin las manos, pero con cualquier otra parte del cuerpo. Ah, como. Es re difícil. René, ¿con qué jugaban pelota los indios taínos? Cabeza, rodilla, muelo y cabeza. ¿Qué? No sé lo que está diciendo. ¿No escucharon el tema de René? No. No, la verdad. Que empieza, René, ¿con qué jugaban pelota los indios taínos? No, amigo, la verdad es que no te puedo bancar en esta porque no lo escuché. Pero está bueno igual. No, no te acuerdo. No, es René. Te cuento que hay bar y ellos lo denominan el ojo del globo. Si una cámara puede resolver las jugadas dudosas y polémicas es justamente el ojo del globo. Y el ganador de la primera edición del Ballon World Cup se llevó un premio de 10.000. Y además se cuenta con una bolsa de premios. La verdad que es impresionante. Hubo 32 equipos en el primero. Decíamos que fue un peruano. Y además, lo que estamos viendo ahora justamente, arriba Perú, esto es de la cuenta de los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos felicitó al peruano en el primer Mundial de Globos. Y desde allí se abrió el debate si este Mundial de Globos puede ser o no deporte olímpico. ¿Puede el Mundial de Globos, Tony, ser deporte olímpico? ¿Quién lo sabe? No, es una bolude. Ey, no, hay un millón de deportes federados que vos decís, ¿qué deporte tarado? Y, por ejemplo, el Quidditch. Vos sos bueno en este, dijiste, en el deporte este. Pero soy buenísimo. Igual cualquier persona, cualquier ser humano que vaya cabeceando un globo por la vida es bueno. O sea, no hace falta demasiada habilidad. Igual, ¿sabés lo que necesita para llegar a los Juegos Olímpicos? ¿Qué? Por el momento solo es una iniciativa simpática que llevó a cabo Gerard Piqué con los vallanos. Pero estos son los requisitos. Debe ser un deporte practicado en un mínimo de 75 países y 4 continentes por hombres. Porque, bueno, acá lo disputan hombres. Y en un mínimo de 40 países y 3 continentes por mujeres. Ajá. Esto es lo primero. Segundo, para formar parte de los Juegos de Verano, el deporte deberá adoptar y aplicar una forma correcta al Código Mundial de Antidopaje. Y tercero, cualquier deporte que vaya a ser parte de un Juego Olímpico deberá ser aceptado al menos con 7 años de antelación al comienzo de esos Juegos Olímpicos. O sea, le falta un montón. Si lo aceptan ahora, 7 años después, va a poder ejecutar un juego olímpico. Porque si tiene la audiencia que tiene, que de verdad tiene mucha audiencia, vos decís, bueno, gente empujando un globo. Pero tiene un montón de audiencia esto. Pero aparte, mirá lo físico de la persona. Y aparte, vos los ves ahí en la foto, ellos están como en un living. Y hay una arbitra, me encanta. Hay una arbitra obvia porque... Sí, 8x8 tiene que ser el espacio. Están en un lugar con muchas cosas y así está cuando empieza. Claro, obstáculos. Cuando termina está todo destrozado y todo vuela por el aire, el auto mismo ese vuela por el aire. Lo que pasa es que, claro, tenés como que tener mucha habilidad. Te tenés que tirar para tratar de que no toque el suelo. Como cuando éramos chicos. Para el rival y demás. Sí, sí, sí. Claro. Pero bueno, un día podemos hacer también acá un Mundial de Globos, ¿no es cierto, Collina? Dado vuelta esto acá, imagínate. Acá tenemos el espacio. Dado vuelta todo. Está genial. Está genial este Mundial de Globos. Así que, bueno, hoy quería proponer esto en Deportados. Justamente esta sección del Mundial de Globos que hubo en el 2022. El ganador fue un español. Y ahora en octubre se va justamente a dar la tercera edición de este Mundial de Globos. Que sigue en auge. Desde el 2021 se está haciendo todos los años. Y es un éxito rotundo. No es cada cuatro como uno. Y se inscriben a través de las redes sociales. Y hay una selección ahí. Hay como una cual y todo. Así como el tenis. Están entrenando. Te imaginas acá en la costanera todo con globos. Estaban entrenando. Sí, no, pero hay entrenamientos. Todo igual. O sea, es selección. Esto no es joda, muchachos. No te rígas, Salomé. No te ríes. No te ríes. Gracias.